Venga, estás quieto, quieto. Este es un sitio para los vasos. Entonces, metes aquí el vasito, lo pones boca abajo. Lleva un código ahí y tal, y entonces se supone que cuando funciona, ¡pum!, te echa el dinerito. Y te echa una moneda con un agujero en medio. Como a los cinco euros de nuestra época. ¿Dónde está mi vaso? Pues no lo sé. Y en España, como somos diferentes, en lugar de hacer eso, de premiar al que recicla, como también se hace en Alemania, que te dan un código en el propio envase y entonces lo metes en una máquina y te dan dinero o te dan un descuento, que es el caso de Alemania, pues aquí no, aquí directamente te castigan. Eres malo, eres un pecador y te cobran un recargo. Y aquí lo podéis ver. Un impuesto al plástico. Siempre este gobierno comunista que tenemos, castigando en lugar de incentivando.